Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Y eso se va para Reyes Flores Sonido Divani El Magnífico de Santa Lucía Para que lo escuche el magnífico Pocholo Valdés y su pequeño loca Póngale sabor Música Otro éxito más para el inconfundible Roger Mix Sonido Azteca Y Producciones Medina Música 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 Oye nada más que cuñón Grupo Quintana Escucha esto Memo Mix Sonido Tsunami En el norte de Carolina Música 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 Y que venga el sabor con el magnífico mayor Este Rojas, rojas, rojas Allá en Nueva York Música 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 Música